Por su contenido y diversidad de las colecciones que atesora, el Museo Provincial Ignacio Aramonte puede calificarse como polivalente. Es uno de los pocos que en Cuba poseen la categoría de seccional. La institución camagüeyana organizó un programa durante el verano que beneficia a todos los públicos. Tenemos recorridos especializados, rutas culturales que parten desde el museo y las tenemos para el centro histórico de la ciudad, pero también para esas zonas de la ciudad menos conocidas o menos investigadas. Hemos recorrido nuestra ciudad mirando las rejas, las tarras que existen fundamentalmente en el distrito Joaquín de Agüero y para los niños múltiples actividades infantiles. Las propuestas durante julio y agosto constituyen una prioridad para que varias generaciones conozcan desde la historia hasta el quehacer más actualizados con tesoros incuestionables. El público puede adentrarse en las riquezas de la cultura para enriquecer el conocimiento. En Camagüey, Aimea Margus, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.